Amigos de Canal 21, en este momento me encuentro en las instalaciones o dentro, mejor dicho, de lo que es el templo de Nuestra Señora de Santana en el municipio de Acatlán de Juárez. Aquí también habrá algunas medidas, algunas restricciones y obviamente, obviamente también algunas cosas importantes que se tienen que seguir. Las reglas del botón de emergencia o las cosas que se determinaron hace algunos días por parte del gobierno del estado también afectarán, lo he dicho y lo dejo muy claro, a las celebraciones de misa, principalmente los sábados y los domingos. Es por eso que la parroquia del municipio de Acatlán de Juárez tiene en este momento, como usted lo está viendo ya en las imágenes, un documento pegado en la parroquia, en la puerta principal, donde determinan. Lo voy a leer tal cual, para que usted también tenga conocimiento de esto y sepa de lo que estamos hablando. A todos los fieles de la parroquia de Santana en Acatlán, les saludo y les deseo que gocen de salud y paz, de acuerdo a las indicaciones dadas por el Cardenal de Guadalajara. Y para que se tengan en cuenta estas consideraciones, para los próximos días del próximo 30 de octubre al 13 de noviembre, durante estas dos semanas, los próximos dos domingos, no obliga a la misa. Pero sí se invita a la población a participar en lo que serán las celebraciones a través de los medios electrónicos, la televisión o incluso el Facebook que estarán transmitiendo ellos. La misa durante la semana en el templo parroquial de lunes a viernes, será a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. Puesto que no hay misa los domingos, se invitan a la población para que pueda participar en la misa durante la semana. El templo permanecerá cerrado después de las 7 de la noche y hasta las próximas 7 de la mañana. Entonces, es importante, reitero, que lo tome en consideración. Este documento, tal y como se lo leí, pues está pegado en la puerta del templo y será lo que es estas dos semanas nada más, de acuerdo a lo que determina el botón de emergencia y en cuanto se termine, continuarán las misas de manera normal. Reitero, así como en el municipio de Villacorona, en Acatlán de Juárez, será exactamente lo mismo. Sábados y domingos, en las próximas dos semanas, no estarán abiertos los templos, pero sí habrá ceremonias para que usted lo considere, ahí tiene los horarios y pueda acudir el próximo 2 de noviembre. Es la información desde el municipio de Acatlán de Juárez.